Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Demet Ozdemir, no puedo ser romántico. Por último, Demet Ozdemir, quien apareció frente a la cámara en la película Love Tactics, que protagonizó junto a su cruceta YLDZ. La pose y el mensaje publicados en el cumpleaños número 37 de Outhankok, quien se espera que se siente pronto en la mesa de la boda, hicieron ruido en las redes sociales. La célebre actriz, que se exhibió en un recinto de Asmal Mescid, respondió a los comentarios de los periodistas, es un compartir muy romántico. Demet Ozdemir celebró la nueva era de Outhankok, para quien se preparaba para el matrimonio, con un mensaje romántico y humorístico. La actriz, quien publicó un fotograma del Día de los Enamorados el 14 de Febrero, cuando recibió una propuesta de matrimonio y respondió sí, hizo la siguiente nota en su publicación de Instagram, que tiene 15 millones de seguidores. Siempre te lo dije. Si me gusta, ya verás. Muchas gracias por compartir todos los detalles de tu alma conmigo, feliz cumpleaños mi amor. Siempre se ya verás cuando nazcas. Nombres famosos como Burku Esmersoy, Sedas Ayaan, Vulcana Arslan, Fatma Toptas y Alif Ourm no permanecieron indiferentes al compartir de su amante. Outhankok escribió el comentario My Darling con el emoji de corazón. ¿Te pareció romántico? Demet Özdemir, quien dio un gran salto en su carrera después de la serie de televisión Erkenzikus, en la que se asoció con Can Yaman. Anoche asistió a la cena organizada en Asmalmestit Soho House, la plataforma digital donde se publicará su nuevo proyecto llamado Between the World and Me, en el que compartirá protagonismo con Buragulsoy. La belleza de 30 años, quien dijo, fue un evento y una reunión agradables. No puedo dar muchos detalles, dijo a los miembros de la prensa, quienes dijeron, celebraron el cumpleaños de Outhanbey con un muy publicación romántica. Mientras respondía, ¿te pareció romántico? Qué lindo, dijo entre risas, no soy muy bueno para ser romántico. Tal vez por eso hice comedias románticas. Nada, hay uno. Outhancock fue invitado del programa de Brahim Selim publicado en YouTube recientemente. La cantante de 36 años, que este verano hizo planes de matrimonio con Demet Özdemir, hizo declaraciones llamativas. ¿Qué es lo que no puedes apartar de tus ojos cuando lo ves? A la pregunta, Outhancock expresó su amor por su prometida con la respuesta de nada, ¿hay alguien, Demet Özdemir? Hablando sobre su sueño de participar en el mismo proyecto con Demet Özdemir, la famosa actriz dijo, tengo una historia que escribí yo misma. Planeo filmarla en otoño y publicarla en el nuevo año. Escribiré y jugar. Sería bueno si pudiéramos jugar juntos con Demet. Estoy seguro de su talento escénico y me encantaría que actuara. Soy el primer y único fan. Por otro lado, Outhancock, quien se reflejó en los lentes de Arnabutkoy tras la propuesta de matrimonio, ante una pregunta sobre su vida privada, dijo, haga lo que haga Demet, lo hace lo mejor posible. Lo apoyo todo el camino. Él hace bien su trabajo. Soy su primer y único fan, dijo, elogiando a su prometida. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.